El departamento de policía Magdalena Medio continúa en su labor de controles. A raíz de estos operativos realizados se logra conocer detalles sobre la incautación de pólvora. El coronel Gustavo Adolfo así lo explica. El día de ayer en el sector del cruce perteneciente al municipio de Cimitarra, Santander, después de realizar un control a un vehículo de encomiendas, se logra la incautación de unos elementos bélicos. Estamos hablando de 8.500 gramos de pólvora negra, 1.000 fulminantes, 20 fistos y 19 cartuchos artesanales, elementos que serán dejados a disposición de la Fiscalía de Turno del municipio de Cimitarra. La Policía Nacional continúa con los diferentes controles en las vías principales de la región del Magdalena Medio. Luego de conocerse acerca de estos elementos incautados, este material bélico será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de esta manera la Policía Nacional seguir en sus actividades de controles en las diferentes rutas de la región.